Hola a todos, espero que se escuche bien, yo soy Caleb, Caleb o como quieran decirme y el día de hoy quería comentarles acerca de las promociones que hay para esta semana en Starbucks principalmente lo que hay esta semana es referente a servicios de delivery ya sea en el app de Starbucks que tiene tanto envíos gratis en esta semana y también en el app, si es tu primer compra por delivery que es entrega a domicilio te hace el 50% de descuento en una compra superior a $150 pesos yo quería mostrárselos pero como ya he hecho varias compras en delivery en el propio app no me deja pero también pensaba en crear otra cuenta para poder mostrárselos así que si lo llevo a hacer va a estar en un siguiente video y las otras promociones todas están en servicios como Uber Eats, en Didi Food o en Rapid y se los quiero mostrar así que vamos a pasar a las aplicaciones para checarlas bueno pues ahorita estoy aquí en Uber Eats y aquí está pues todo el menú y acá abajo me parece una promoción disponible que dice que en un pedido mínimo de $150 pesos me hace un $75 pesos de descuento que es por así decirlo en la mitad entonces pues nada más tendría que seleccionarlo y seleccionar las debidas que yo desease de los que quisiera pedir te voy a poner un ejemplo aquí voy a agregar dos bebidas del Ice Shaking Expresso si se dan cuenta el subtotal me aparece como $154 pesos y si me voy a pagar aquí me va a aparecer ya cuánto pagaría en total si se dan cuenta son los $75 pesos de descuento de la promoción y del servicio son $4 pesos de la entrega en otros $9 y en total me quedan $92 pesos que la verdad al menos me parece bien para dos Ice Shaking Expresso en tamaño grande ok ahorita estoy en Didi y si me voy a la parte del menú aquí me aparece una promoción también que dice pide $150 pesos o más me imagino y te vas a ahorrar un 50% de descuento este ya lo tenía iniciado si se dan cuenta aquí tengo dos cookies and cream me aparece que en total pagaría nada más $100 pesos lo cual también me parece bastante bien me parece un muy buen descuento más por el tipo de frappuccinos que son y pues porque te quedarían prácticamente la mitad del precio nada más es el servicio de entrega que en algunos casos pues si pagan el servicio Prime de Didi, de Uber o de Rappi pues no se los cobra por último estoy aquí en Rappi y es donde más vi descuentos de hecho por ejemplo aquí se dan cuenta los Ice Shaking Expresso que estos son tamaño grande están en $46 pesos la verdad me parece bastante bien el cookies and cream está en $54 el mocha está en descuento el baguette de atún en $57 pesos por si lo desean probar el caramel macchiato el café del día en $30 pesos que es así como está en tienda pero pues aquí te sale está más caro por el servicio pero con el descuento sale al precio y lo que me gustó es que está por ejemplo el Kiwi Frozen Refresher en $57 pesos el Dragon Drink en $52 pesos el Pink Drink me parece espectacular que está en $52 pesos y eso lo puedes tal cual pedir sin que te hagan otro sin tener que superar un mínimo de compra y se dan cuenta aquí nada más pagarías el producto y el costo del envío y me saldría por ejemplo un Pink Drink en $78 pesos me parece también bastante bien y aquí pues hay muchísimas más bebidas este el bagel, comida, etc ya nada más sería que ustedes lo checaran y pues pidan lo que deseasen a mí como se dieron cuenta hay bastantes descuentos en las distintas aplicaciones del delivery así que pues yo les recomendaría que estén checando en cada una y ya estén pidiendo lo que pues lo que vayan queriendo en la aplicación de Starbucks si piden tal cual hay envío sin costo toda la semana y aparte que en la primera compra está lo del descuento del 50% si su compra es mayor de $150 pesos y pues sería todo la verdad me parece bastante bien solamente es pagar tal cual los servicios a domicilio pero prácticamente todo tiene descuento entonces pues ya es para que lo chequen y pues nada espero que este video les haya gustado les haya servido si creen que a alguien le pueda servir compartan el video cualquier duda sugerencia comentario que tengan respecto a esta promoción o a otras déjenlo aquí abajo en la cajita y muchas gracias por ver este video si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video y pues nada ojalá puedan aprovechar las promociones que hay en esta semana en Starbucks y yo feliz en Starbucks adiós